¿Qué significa OR? OR OR significa OR En Estepona you can go to the beach ojo cuidado, no beach que es la playa OR, ¿qué puedes hacer? Go to the mountain ¿Sí o no? En 10 minutos te puedes ir de la playa a la montaña y el otro día en 10 minutos podías estar bañándote en la playa arso ligero y a los 10 minutos podías estar nevándote en el refugio o sea que podrías poner you can go to the beach you can go to the mountain eso queda muy feo vamos a avanzar un poquito palabra nueva EIDA que es cuando quieres decir o hace una cosa o hace otra por ejemplo ejemplo simple EIDA you pay me o me paga or ¿qué hago? I'll call the cops ¿quiénes son the cops? cop la policía the cop robocop ¿no habéis visto el robocop? ¿no? mañana mañana ¿habéis visto el robocop o no? the cop la policía estos son palabras de vocabulario muy interesantes para meterla hablando de Estepona ¿qué podemos decir? EIDA you can eat pescaíto frito fried fishes or ¿qué puedes comer? que no sean pescaíto frito ¿cómo? yo pero un plato típico de aquí ¿cómo? para ellos sopa campera ahí está sopa campera ahí está sopa campera ¿qué es la sopa campera? ¿pan? ¿no? ¿cómo se dice pan? joder ¿cómo está la cabeza? bread with with qué? ex tomatose oil salt así puedes rellenar un montón de páginas EIDA o hace una cosa o hace otra para dar una lección a alguien no una lección una elección ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!